Nos encontramos en nuestro hermoso municipio, Santiago Marinho, del estado de Aragua, en el casco de Turmero, nos encontramos en lo que nosotros conocemos como el Eje 5 de San Pablo, en un punto y círculo donde comprueben diferentes urbanizaciones y hoy estamos acá con un plan nuevo, que es el gabinete vecinal, una instrucción que ha sido, bueno, por nuestro gobernador Marco Torres, la atención integral en el marco de los servicios para todos y para todas. Estamos con nuestros vecinos, con nuestros cobertadores acá, estamos trabajando en materia del tema agua, con la recuperación del pozo de Valle Fresco, se van a surtir las diferentes comunidades de este eje número 5 y estamos hoy con la iluminación en Ara de San Pablo. El día de ayer estuvimos culminando la iluminación con los compañeros de Campo Alegre, cabe resaltar que estamos trayendo el plan alternativo con las megas cisternas, una opción para paliar el tema agua paliativo, porque estamos trabajando lo neurálgico, que es la recuperación de un pozo de agua para todas estas comunidades. El Abitare 2013, que también forma parte del casco de Turmero, fue atendido el día de ayer con el plan de cisterna alternativo, una orientación que ha sido puesta sobre la mesa por nuestro gobernador y por nuestra Secretaría de Gobierno, la doctora María Romero y nosotros en conjunto con todo este equipo de hombres y mujeres que han decidido dar un paso al frente, encontrarnos y seguir avanzando para mejorar los servicios públicos del municipio de Santiago de Marín y nuestros concejales, nuestra gente de los servicios públicos y nuestros vecinos y vecinos. Le agradecemos todo el amor con el cual nos han recibido, de nosotros para como ustedes también va a ser de la misma manera, porque estamos acá para trabajar por todo y por todo. Así que desde acá seguimos trabajando en Santiago de Marín, estamos desplegados y hoy es viernes, así que nos tocan otras comunidades. Nos vemos más tarde. Bendiciones. Estamos agradecidas por la alcaldesa, por todas las atenciones que ha atendido en estos días. En el día de hoy nos están entregando la luminaria, que teníamos ya bastante tiempo con unas voces que no teníamos. Estamos en plena oscuridad y bueno, la inseribilidad también nos atacaba. En el día de hoy también estamos acompañadas de la OVH del Libertador, a la cual pertenecemos, el equipo RAS, los brigadistas de Somos Venezuela, agradeciendo a la alcaldesa todas las atenciones que está dando a nuestra comunidad, igualmente al gobernador, por todo el trabajo que está haciendo durante todos estos días aquí en nuestra comunidad. La semana pasada fuimos abastecidos con cisterna de agua para toda la comunidad, ya que tenemos bastante tiempo que no nos llega el agua con las tuberías y la alcaldesa se comprometió con nosotras en una visita que tuvimos, de entregarnos, de abastecernos con agua, eso ya lo cumplió la semana pasada, igualmente lo hacéis cumpliendo, se están haciendo los trabajos en el pozo que tenemos allá de Valle Fresco que va a beneficiar a nueve comunidades en las cuales estamos incluidas nosotros también.